Fui a su casa y ni siquiera me recibió. Ya, güey, no te estreses. Tranquilícate. Fui a su casa y ni siquiera me recibió. Y si pudiera hablar conmigo mismo, como si fuera otra persona, me diría tantas verdades. Ándale, güey, márcate. Me diría que soy un pendejo por haberlo hecho. Sí, güey. Márcate ahí. Voy a clases. Qué estúpido eres. ¿Por qué tienes que hacerlo? Bueno. ¿Quién habla? Jorge Cázares. Jorge Cázares. Estás bromeando. No estoy para bromas. ¿Quién habla? Jorge Cázares. ¿Cómo se llaman tus papás? Laura Daniela y Emanuel. ¿En dónde estudiaste la primaria? En el colegio Cifuentes. A ver, ¿cuándo naciste? El 10 de noviembre de 1989. ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está ayudando? Nadie. ¿Cuándo y con quién fue tu primer beso? A los 10 años en casa de mis abuelos. ¿Con quién? Con mi prima Lucía. Quiero tu madres en la vida. Tu máximo enero en la vida. ¿Cuál es? Alguien que me quiera por lo que soy. Graduar mejor una familia. Ser feliz. ¿Dónde estás? En la universidad. ¿En qué parte? En el laboratorio. O sea, debo aceptar que de alguna manera tú eres yo o yo soy tú. No, tú no puedes ser yo. Te diría que eres un pendejo por haber hecho lo que hiciste hace dos días. Pudiste haberte controlado. Pudiste haber pensado en lo que pasaría si actuabas de esa manera. Te diría que mereces sentirte como te sientes en este momento por una simple y sencilla razón. Tuviste la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Tenías algo que no valoraste lo suficiente en su debido momento. Y ahora te das cuenta, demasiado tarde, de lo mucho que eso significaba para ti. Si tú fueras yo, te aconsejaría que lo dejaras pasar. Te aconsejaría que aceptaras lo más pronto posible que te equivocaste para poder seguir adelante. Sé que de entrada te negaría a aceptar mis indicaciones, pero esperaría que eventualmente aprendieras lo que seguramente te tomará mucho tiempo. Que en la vida hay experiencias buenas y malas. Que está llena de aciertos y errores. Que no importa cuántas veces te caigas, eres tú quien decide levantarse. Te digo todo esto porque si tú fueras yo, no podrías dejar de pensar en esto. No podrías salir de este obstáculo por ti mismo. Si tú fueras yo, te dolería, pero no te duele, ¿o sí? Lo ves, no eres yo. Lo ves, no eres yo. Gracias.